Una felicitación para todos los amigos y amigas periodistas, a todos los medios de comunicación que hacen posible que el pueblo de Guatemala esté informado, que estén enterados de lo que está pasando, de todo el acontecer nacional y esta es una labor muy dura, es una labor muy difícil, es una labor titánica la que están haciendo, así que yo felicito este 30 de noviembre, que es el Día del Periodista, por esa actividad y por esa labor que han desempeñado. Son un baluarte para la democracia, son un baluarte para que Guatemala siga avanzando en su sistema democrático, en la libertad de expresión, en las libertades que todos los guatemaltecos debemos de tener y que debemos de gozar. Así que un saludo muy especial, un abrazo muy fuerte y que sigan desempeñando esa labor tan importante para la democracia y para todos los guatemaltecos.